Un sorpresivo parto múltiple de una elefanta se dio en un recinto para paquidermos en Tailandia. El parto sorprendió a la misma madre, llamada Jamjuri, que entró en frenesí al ver nacer a una hembra de 60 kilos apenas 18 minutos después de haber dado a luz a un macho de 80 kilos. La madre atacó a la bebé porque nunca antes había tenido gemelos, algo muy raro, y eso le había causado dolor, así que la estaba atacando. Entonces los mahouts, que son los cuidadores de los elefantes, se abalanzaron sobre ella para alejar a la bebé y evitar que la matara. Uno de ellos se rompió un tobillo. Según la directora de la asociación Elephant's Day, que gestiona el recinto que acoge a unos 80 paquidermos, las probabilidades de que la segunda cría hubiera sobrevivido en la naturaleza salvaje hubieran sido muy escasas, pues además de haber sido atacada después del parto, hubiera sido difícil que pudiera ser amamantada por su madre. A menudo las madres elefantas no disponen de leche suficiente para alimentar a gemelos, por eso los cuidadores tuvieron que instalar una plataforma para ayudarla a amamantar y complementar su alimentación con leche suministrada con una jeringa. Los elefantes son los mamíferos con una gestación más larga, de entre 18 y 22 meses, y dan a luz cada cuatro o cinco años. El nacimiento de gemelos en esta especie solo ocurre en un 1% de los casos y la posibilidad de que sean de sexos distintos es todavía más rara. Me alegra que haya elefantes recién nacidos cerca de nuestra casa. Nunca habíamos visto una cría. Normalmente, mi hijo tiene miedo y no quiere acercarse, pero hoy quiere verlos de cerca. Los elefantes de este centro se emplean para transportar turistas entre los templos y las ruinas de Ayutthaya, algo que los grupos de protección de los animales ven como una explotación. Pero el centro defiende que esto les permite socializar y ejercitarse. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, quedan en estado salvaje entre 8.000 y 11.000 elefantes asiáticos, que son un poco más pequeños que los africanos.